Buenas tardes, soy Kerry de Roatán, Islas de la Bahía. Vamos a contarles también un poco de lo que es nuestra historia, sobre lo que son los negros de habla inglesa, que geográficamente estamos ubicados en lo que es la parte del litoral atlántico. También, por lo que es ya la expansión que hemos tenido ya en las últimas décadas, también se encuentra en lo que es tela y la ceiba. También a contarles un poco de lo que es Roatán, por muchos que ya han visitado y conocen, se dice que es la isla celestial, donde muchos extranjeros llegan a diario a conocer lo que son las bellas playas. También les voy a hablar un poco de lo que es nuestra gastronomía, que son nuestras comidas típicas, que son como digamos el pescado frito, la sopa de caracol, o lo que son también una variedad de mariscos que se pueden preparar en lo que son ceviches. Y también de nuestra cultura, que es normalmente los jóvenes, su forma de diversiones o distracciones que hay en la isla, que pueden hacer lo que es la pesca, muchos que son en eventos deportivos. A contarles un poco de la historia de lo que es las islas, tenemos que son Roatán, Guanaja y Utila, que se saben que son prácticamente de población de habla inglesa. Ya con el transcurso del año, la mayoría de lo que es los jóvenes ahora son bilingües, ya que en los tiempos anteriores o de nuestros antepasados, como digamos en el caso de mis padres, que prácticamente solo era el inglés, ya con el cambio del tiempo tenemos lo que son escuelas bilingües, donde el joven ya prácticamente domina el inglés y el español. También les puedo comentar sobre muchos de los avances que han habido en nuestra isla, que son ya, se sabe que su fuente principal lo que es el turismo, donde ha ayudado al desarrollo de nuestra isla y también en el desarrollo de la población.